... ...amanecerá cerrado por obras hasta el próximo mes de octubre. Se mejorará la accesibilidad del público en cumplimiento de la normativa vigente... ...eliminando las barreras en este edificio declarado Bien de Interés Cultural. Ya el pasado año se realizó una pequeña adaptación de un ascensor... ...que permite el acceso a todas las zonas del teatro, salvo el patio de butacas. Ahora, con un presupuesto superior a los 210.000 euros... ...se realizarán obras de mayor envergadura y complejidad. Hay que hacer algunas rampas, hay que elevar la calle de la fachada principal del teatro... ...levantarla también para salvar esos obstáculos que hay a la puerta... ...y ya se podrá acceder también a la zona del patio de butacas. Las obras afectarán también a la salida de emergencia en la calle José Zorrilla... ...los aseos, oficinas y sala de telares. El Gran Teatro de Córdoba fue inaugurado en 1873. En la década de los 70, el Ayuntamiento impidió su demolición... ...prevista por sus anteriores propietarios y acometió su remodelación. Fue abierto en 1986 para celebrar el Concurso Nacional de Arte Flamenco. Con el cierre de este recinto escénico, toda la programación municipal... ...se realizará en el Teatro Góngora y en el Teatro de la Serquía.